Yo creo que es un atractivo universal para todos y todos pasamos por allí al menos en algún momento de nuestra pequeña infancia. Un conjunto de artistas que se dedica a hacer llorar, a hacer reír, a hacer crítica política, educativa, social, a construir tejido social. Caja de Pandora Escultura, nos encontramos en La Teta, sí, en La Teta. Un espacio de entretenimiento con cuentería, comedia y poesía. Acompáñenme a ver de qué se trata. Mi función aquí realmente es lo que es la narración oral y la declamación de poesía, ya que es mi especialidad. Y además de hacer la publicidad, pero sobre todo también la gestión de los invitados que vienen aquí, ya que como tengo un renombre a nivel nacional, pues me conocen también más en ciertos ámbitos. Claro que muchos de los compañeros tienen también unos lazos con otros artistas geniales, que gracias a esas conexiones que tenemos, pues hemos tenido un espacio muy nutrido de diferentes artistas. Lo importante son los buenos recuerdos, ¿verdad? Además de superar las cosas, yo no tengo ningún resentimiento con esa malparida, por ejemplo. No les duele en absoluto, ¿sí? ¿Cómo surgió La Teta? La Teta surgió del deseo de regalarle a Armenia un espacio cultural y unas alternativas de ocio diferentes. Entonces, ¿cuál es la importancia de todos esos espacios culturales? La importancia de los espacios culturales es darle a las personas del Quindío, principalmente de Armenia, un espacio donde puedan escuchar y escuchar historias, es rescatar la tradición oral, rescatar las memorias del Quindío y de Colombia y además es estar dispuesto a conocer a otro. Yo soy una ferviente admiradora de este espacio cultural que se llama La Teta. Estos muchachos se inventaron este espacio como una forma de que nuestros jóvenes en Armenia ocupen adecuadamente el tiempo libre. Es genial porque aparte de ser un espacio de contería increíble, es el único a nivel departamental de que es público. Entonces, la invitación es para que vengan y lo disfruten porque es arte, es genial. Así que procuramos traerle a nuestro público lo mejor que encontramos. Así que estamos acá todos los viernes y sábados a partir de las 7 de la noche hasta las 9 y media de la noche y los esperamos acá. Si no tienen nada que hacer el fin de semana, venga y hace nada aquí que es lo mismo y la pasa mejor.